Chua, 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 chua. Papi, ya compraste tu filete. Comer pa' mi cintura pa' que comarete. Papi, ya compraste tu filete. Comer pa' mi cintura pa' que comarete. ¡Padre! ¡Padre! ¡Pero una cosa! ¡Oye, ahora! ¡Ay, Dios mío! Dígame, mi hija, ¿qué se le ofrece aquí en la par... Bueno, si vino aquí a confesarse, dígame. Ay, padre, yo no sé. Yo siento como que estoy en pecado. En pecado. Yo me siento mal. Se siente mal. Usted sabe que yo soy dueña de una pescadería y allá venden mucho marisco, pescado. Sí, sí, sí. Lambí, todo eso. Sí, sí, sí. Y parece como que esa comelona de marisco a mí me están produciendo unos sueños eróticos con usted. ¿Eróticos? ¡Ay, sí! Jógame, jógame. Es un problema muy escamoso, ¿eh? Vamos a ver. ¡De verdad, padre! ¿Eh? Unos sueños... ¡Espérese, espérese! ¡Esa pintura es fresca! ¡Ay, sí! Me va a dejar las uñas de este lado. Como Mozart. De este lado. ¡Sí! Mire, hermano, entonces... Pero quizá usted que esté exagerando. No, no, no. Porque no creo. Porque dígame usted. Yo no soy un sexismo. A mí no me llamaron para Cuerpo J. Yo a esta bata no me la quito. Yo no, pero... Usted tiene que saber... No, tú es la nómina de los profesores. No, padre. Lo que pasa es que usted tiene su piquete. Usted es un moreno muy elegante. Pero tengo, mire, tres noches consecutivas soñándome con usted. Mire, la primera noche... Usted también. Móntame la lega. Yo sueño que usted está tocando la puerta de mi casa. Tú, tú, tú. Y llega con una botella de vino. ¿De vino? Y de un momento a otro, padre, usted entra a mi habitación, padre. Con la botella de vino en la mano. Sí. Y me tira a la cama así. ¡Pah! ¡Pah! Y me quita la ropa, padre. ¡Toda, toda, toda! Eso soy yo. Eso soy yo. Usted ahí mismo me va a hacer el amor. Despierto, así, exaltada. Porque toquen la cuerda. Y es la CDE que me quiere acortar la luz. ¡Ah, hombre! Con esta CDE... Oye, ¿a qué tiempo coge la CDE? ¡Padre! 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 ¡No puedo más! ¡Espérese! ¡Espérese que esto no tiene sargento! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Padre! ¡Venga, mamá! ¡La segunda noche! ¿Qué pasó? Usted vuelve. Y me toca mi puerta. Yo estoy soñando así. Me duermo temprano. Y usted... Dije que llega a la casa. Ajá. Y me toca la puerta. Otra vez yo. Con una juca y un whisky. Dieciocho años. ¡Fréjome! Y me dice, Mami, prepárate que te voy a dar lo tuyo. ¡Fréjome! Y cuando usted me va a quitar la ropa ahí mismo me despierto exaltada. Porque la CDE... Me está tocando la puerta para cortarme la luz otra vez. ¡Otra vez la CDE! ¡No! ¿Qué es lo que es? El último sueño. ¿Qué pasó? El último sueño fue el fuerte. Fue el más fuerte. ¿El fuerte? Usted y yo estábamos en una playa desierta. En una playa. En una playa desnuda. Ay, en una playa desnuda. Y yo dije, ¡Oh, rayos! ¡Qué grande! ¿El qué? ¿La playa? ¡La playa! Porque si se tiene un país innutrido en la playa. ¡Ay, padre! No, mire por todos lados vi playa y playa. Y me tiró en la arena. Uno sale en la playa cuando uno ve la playa. Padre. Y me tiró en la arena. En la arena. Y no me quitó nada porque yo estaba así desnuda, ¿verdad? Esto fue para comer. Sí, exacto. Y cuando usted viene y se me sube encima ahí mismo despierto y chaltada porque la corporación viene y me toca la puerta y me dice que me quiere cortar la luz. ¡Es un abuso! ¿Cómo se le va a tirar la playa? Si la luz es natural del sol. ¡Están abusando! No, pero está bien. Me siento mal, de verdad. Tranquilo, esos son sueños que le pasan a cualquiera. Seguro usted senó muy pesado. ¿Qué gente que senan pesado y sueñan con Omni? ¡Es que no me tiene, padre! Cálmese, cálmese. Échame la bendición. Bueno, mientras se baile reggaetón, nadie muere motón. Gracias, padre. Vaya, tranquila, mía. Yo me voy a encargar de orar por usted. Sí. Para que esos sueños no se le vuelvan a meter. Gracias, padre. ¡Monaguillo! ¡Ciérreme la parraquia que tengo que hacer una diligencia! ¿Para dónde va, padre? Apagale la luz a esta vecina porque le está cortando la luz y a mí se me está cayendo el cable.